Y en el número uno, in the number one, liderando el top de la gasole, las rancheras de Jesús Vargas triunfan. Me parece que canté una vez con la María Jesús y su acordeón. Me encantaría grabar un disco. Pues la canción es de una chica que está enamorada de él y él de ella y se la quiere llevar a sus ganchos. Ay, chachita de mi vida, no me vayas a olvidar, que si Dios me da licencia, contigo me voy a casar. Y te llevo pa' mi gancho y te pongo tu cacá. Y una vez los dos solitos, ya verás lo que es amar. Los trajes los compro por internet. Pues el mexicano, el charro, tiene que llevar pistola. Si no, no es charro. Lo que me falta es que me falta el caballo. No tengo dinero para comprar caballo. Si hay alguien que me regala alguno, pues oye. Naturalmente. Además, con las bellezas que tengo aquí, pues tenemos que ganar. Porque es una canción muy bonita, muy movida y muy fresca para el verano. Las rancheras llegan al número uno de nuestra gasole. Y no, no es el rey del narco corrido ni Gloria Trevi en sus mejores momentos. Es Jesús Vargas y viene con sus chatitas y lo mejor del DF. Nosotros cerramos el frasco de Aftersun. Hasta la semana que viene. Adiós. Un saludo para el programa Azarzu de Jesús Vargas y sus bailarinas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!